El Diego Maradona, por supuesto ¿Cómo está, Dieguito? ¿Está preparado, maestro? En su amiga, bajo el bracito Le dieron la cinta de capitán, ¿viste? No, 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 eh Muy bien, no, no, no Uno Qué lindo ver la diosa Fue Lismarsky por momentos Fue Tomas Kassler, Fue Laptón Y el otro era López Arnata Escuchá los aplausos para Maradona Todo el estadio aplaude a Maradona Son dos los Tarnas que juegan esta tarde Aquí en Alemania Ahí va Diego Primera genialidad, levanta el estadio Maradona con el taco Después aparece otro atrás Con un pie de mármol, realmente entregando Un pelotazo muy mal puesto Pero fíjense lo de Maradona Cada jugador de Maradona termina En la repetición de la pelota alemana Pelota para el 10 Arranca Maradona, a ver qué hace el genio Pelota para Jan que lo dejó solito Para el gol Tarnas por arriba El travesaño Maradona Demuestra ser el más grande En serio Será amistoso Habrá espacios Pero la pegada es mágica Visión periférica de la cancha Para darle tres dedos Y dejar a su compañero En plena posición de gol El centro hacia el medio El pase de Diego Es una delicia Otro taquito de maestro A ver qué hace el 10 El taquito es más buena Maravilloso Para Janker Acá te queremos ver máster Y bueno Es el broma 18 Es el broma Después de ver Otra vez al Diego Bajándola de pecho Digo, es pedir demasiado Un faula Yanker Aquí cerca del año En posición de 8 Para dar El guante de Diego En un tiro libre Se matan de risa En el guante del Bayern Sigue haciendo de las sillas Maradona El taco de Maradona De primera No pierde esto Maradona Miren lo que está haciendo Diego Y eso en verdad Era de los más importantes No tomaron en cuenta El remate Ahora era el